Solo con hablarte, tan solo escucharte El sonido suave de tu dulce voz Diciéndome Que me amas Que me quieres No tengo palabras Cómo expresarte Cuando yo te siento Aquí muy dentro De mi corazón Jesús Me enamoras Me sorprendes Tu dulzura Me cautivas Si tan solo así Yo puedo sentir El cielo aquí Muy dentro de mí No puedo imaginar Cuando pueda caminar Por el mar de cristal Estar contigo Contigo Deja sentir Tu gloria aquí Para vivir lo que es el cielo Cerca de ti Yo quiero estar Es lo que yo más anhelo Hoy No tengo palabras No tengo palabras Me enamoras Me enamoras Me sorprendes Me sorprendes No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Es lo que yo más anhelo Es lo que yo más anhelo No tengo palabras No tengo palabras Es lo que yo más anhelo Es lo que yo más anhelo